pero la que tal parcero espero que estén muy bien bienvenido un nuevo vídeo para el canal pide le voy a presentar amoroso es tumba ahora del canal del parcerito amoroso es un cuatro años tiene pues tiene 12 ahorita si éste lo hace una somita al pana porque le gusta levantar la moto y todo eso y me está diciendo que logran que la traigo ahorita ahorita pero ahorita lo grabamos pero el día de hoy nos encontramos aquí afuera de los parceros de motor racing en el barrio el rodeo se sabe una compra venta de motocicletas que la conoce muchísima gente aquí en la ciudad de cali y en la cantidad de llamadas en más primero porque éste cristiana recoger si pues no lo hacemos mañana porque bueno bien la cantidad bueno el paseo es bien piquita esa rica pero quiere que le haga un vídeo bueno pillen la cantidad de motocicletas que tienen los pana ustedes a vender 650 xd free wind llamada mt los parceros siempre tienen unas motocicletas increíbles por acá tienen la jz y les voy a mostrar esta de parceros que es creo que modelo 95 que es como los colores que están sacando llamadas ahorita del 50 aniversario yo tenía una 125 pero ayer la vendieron yo he logrado pero si se pone caso y se tiene que poner la cabeza este vídeo es para que ustedes me den ahí en los comentarios si vale la pena comprarse una 4 y billen esos raptor llamada raptor 700 am aquí con el parcero de motor racing y que más parceros de rp vieron que que si no es que le van a presentar hoy que siempre tienen los juguetes y me los prestan así para una vueltica bueno ese no porque este está nuevo está totalmente no si tuviera como horas de uso piden que toda tiene aquí como el cosito yo te pregunto vale la pena o no mano comprárselo los que mantiene manejando eso y yo y de moto más de motos y motos toda la vida las motos pura solo moto bueno el parcero el parcero tiene ahí su concepto de esta es ya lo que pasa es que son juguetes costosos que no todo el mundo pues tiene planeado comprar en su vida lo que es esto y los jetski yo creo que ya son juguetes de gente que tiene mucho dinero porque esto solamente usted lo va a utilizar para divertirse los fines de semana o cosas y obviamente usted no va a ir al trabajo en un reactor 700 aquí en colombia pronto en estados unidos en europa no sé si lo puede utilizar pero es bastante costosa mirada es muy linda en esa parte de aquí tiene el radiador para que el viento eso se tiene que calentar bastante bueno la diferencia a mí me gustaría tener un banshee un banshee 350 que es dos tiempos y eso suena increíble la que tienen los dos ojitos aquí de yamaha parece mucha gente sueña con tener esta bestia y más que nada por el poder tiene cinco velocidades y lo que le está diciendo sistema de refrigeración líquida este es cuatro tiempos doble árbol de levas mono cilíndrico como 687 centímetros cúbicos bien la parte de la suspensión es independiente está con la parte de acá y esa cosita aquí se llama trapecio es bien interesante porque cuando vayan manejando una 4 y usted sentir que se va a voltear y si usted ya una persona en la parte de atrás y si la persona se tira para el mismo lado que está cuando la curva usted se puede voltear en esto a pesar de que sea de cuatro llantas por la inercia y la como llama la energía cinética que lleve usted ya me está olvidando la palabra bien para colocar los pies esta parte cita aquí obviamente este es el freno aquí está el bloque es un motor muy grande parceros mono cilíndrico de 687 centímetros cúbicos más o menos viene siendo casi como un motor de los pistones tienen que ser muy grande en eso y la curva ya viene como le colocamos la xr pillen en acero inoxidable bien bonita algo bien curioso de esa motocicleta para rescatar pillen las mangueras del radiador vienen por la parte de aquí en la parte de acá y aquí podemos ver está caliente es que está la encendieron podemos ver la varilla que conecta el timón eso pide en la llanta de esto es que uno sueña con tener una cosa de estas pero son cuatro llantas que hay que comprar a este juguete no y este diseñito de aquí pareciera que fuera el disco pero ese no es el disco el disco está en la parte de atrás está entre este y la mortaza que está en la parte interna bien la vista ya tiene aquí un disco la parte de acá está protegido por esta laminita eso no tiene a 10 ni nada de eso ningún sistema de esos y en la parte del lado de acá también tiene otro disco como lo ven ahí miren a mirada es de la parte de acá podemos ver muchísimo mejor el motor de esta bestia bien que aquí está el cuerpo de aceleración de esto porque la motocicleta viene efe y estado no es carburado parceros viene efe y aquí está todo el bloque parcero del motor y esa parte cita aquí que es bien curioso aquí podemos ver la curva mejor de la moto de la cuatrimoto y aquí está el depósito pílenlo para que si lo podemos sacar para que pillen el depósito será que eso tiene el medidor y todo eso así piden verdad el del aceite en la parte de aquí ahí está lo destapamos para que lo pillan ahí dice que le echan llama al ue pero me parece bien interesante porque porque el depósito esta parte bien lo acá está viene conectado aquí por esa manguera de aquí y bajar en la parte de acá y este que está acá es el refrigerante me gusta porque está destapadito así usted puede ver si le hace falta refrigerante o no y podemos ver mejor la parte del timón bien ahí está el timón todo el mecanismo como es brutal o sea todos los golpes que aguanta esto el maltrato que aguantar esto y como se mueve suavecito es que se mueve muy suavecito bien lo ahí está en la parte de acá podemos observar por si usted alguna vez se llega a montar en un coso eso se lo prestan sepa cómo funciona más o menos está la llave pílenlo ahí la encendemos y en esta solamente tiene esto sólo tiene velocímetro no muestra nada más solamente muestra los leds neutro reversa r de reversa la parte de la temperatura del radiador de la motocicleta el chain del motor gasolina y el loguito de llamas eso no tiene nada más la buena en la parte de acá la tapa de combustible con su respectivo respirador como venía las motocicletas de antes si ahí está le caen 11 litros de combustible a esto y todas las tapas de esta motocicleta son como en pasta esto es pura pasta pura pasta pura pasta pura pasta pura pasta 63 millones de pesos lo que pasa es que lo curioso de estas cosas es que vienen muy poquitas a colombia o sea llegan muy poquitas unidades y ellos tienen uno por si se está buscando uno bueno vea por el lado de acá tiene el embrague si este es el freno esto tiene un freno si aquí está puesto el freno que es como para que no se vaya en una loma o cosa así el freno un freno de mano de parking que le llaman obviamente tiene sus luces porque esto tiene ahí la parte de las luces en la parte de acá fíjense lo ahí está y tiene el corte de energía el encendido por estarte en el lado de acá esto no acelera así eso no hace la palabra no es acelera de aquí más o sea aquí van 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 la parte de aquí ni sin en la parte delante obviamente este es el freno de la parte delantera de los dos discos delanteros y en la parte de acá está el freno trasero si usted lo es de la parte de acá básicamente el asiento es muy grande es al colchonadito pero no tiene como un posapiés por la persona que va en la parte de atrás o sea es la verdad es una locura montarse en la parte de atrás de esto da muchísima adrenalina y una vez me monté en un costo de estos y sentí que me iba a morir muy linda el esto trasero es le parceros bien el escape en la parte de acá dice llama me gustaría bueno colocarle como un full system para que esto quede trackeando mucho más duro y en la parte de acá bien el mono 8 que viene centrado aquí en la parte como del basculante es el bien curioso como viene la ingeniería de esto porque es totalmente diferente no viene ese 18 bien grandote un basculante doble en la parte de acá y los dos ejes traseros de la motocicleta en la parte de aquí el disco de la motocicleta piden que no sé si ustedes alcanzan a ver ahí pero las pastillas dicen ni si no sé si alcanzan a leer ahí dicen ni si deben ser sintéticas porque estos tienen que soportar muchísimo calor el barro el agua y todo eso cuando la gente va frenando en esto y en la parte de acá viene por la parte de cadena el sproker en la partecita aquí me llama la atención que no es muy grande no como para el tema de torque pero eso tiene que tener mucho torque pero parceros veamos a encenderla para escucharla obviamente no es un sonido así como el banshee que mucha gente le gusta mucho el tema de banshee creo que maluma y el balvin en medellín tienen un poco de banshee muy hermosos pero bueno algún día vamos a tener un banshee esto pesa a 195 193 kilogramos es un poquito pesa pero bien como muera y zapagaito realmente son un cambio de cuatro llantas son pastillas para los dos frenos de disco en la parte delante y el freno atrás son tres son tres insumos refrigerante hablando mucha mucha m hay que hundirle el embrague y el de acá quitamos el corte en primera y una sensación extraña si se monta por primera vez que se le dan ganas de acelerar de aquí no pero obviamente se acelera de aquí y la cuestión de los cambios es normal aquí tiene el parking no aquí es activado se siente raro no porque la gana uno de acelerar y no es aquí como y eso es lo que ustedes verían montado en esto la verdad es muy cómodo o sea se siente muy como el asiento y se siente muy lamparoso o sea se imagina uno levantarse todos los días andar en eso veo la mamá de moto chingo a ella más pero bien la red está como elemento a esto ya aquí tiene un botón que dice reversa así de un en el embrague y a la a la misma es casi la misma es que hunde en la primera le mueven el botoncito y ya está lo que vale una lo que yo sé lo que la gente así lo que es una camioneta lo que vale un carro de cosas así pero obviamente lo que yo le digo la persona que tiene esto ya tiene todo lo que se puede llegar a imaginar hasta un barco de tener estos manes bueno bien interesante muchas gracias ahí vamos a pagar la team ahí está bueno escuchen se calienta bastante no está aplicando el ventilador muy pero muy linda barcelos de manera de los comentarios algún día uno llegará a tener esto en la casa como manejará y más adelante si tenemos la oportunidad con ellos nos vamos a tirar a una destapadita con unos juguetes que ellos tienen bien pero bien exóticos ya saben que se andan buscando motocicletas de segunda los panas aquí tienen una cantidad de motos increíbles hueón y no sé qué es lo que haya pasar pero está haciendo un solazo en estos días estuve en medellín guatape está seco el lago calima está seco todo está seco la chica ya está seco dios los bendiga a todos